Hola, buenos días. Muchas gracias al comité del curso precongreso por invitarme a platicar con ustedes sobre una epidemia mundial de proporciones imaginables en el papel, no imaginables para la gente de salud que se encarga de esto, porque realmente el problema que acosa al mundo y especialmente a los latinos es una situación que se va a salir de contexto y no va a haber sistema de salud que pueda con ello. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque estamos hasta ante la epidemia del siglo XXI, donde cada vez entendemos más de una entidad que fue reconocida hacia el año 2000 y que poco a poco ha ido involucrando a un manejo multifactorial donde tiene que ver el endocrinólogo, donde tiene que ver el gastroenterólogo, donde tiene que ver el hepatólogo, donde tiene que ver el cardiólogo y donde la genética es un condicionante en contra para la población hepática. Debemos entender que la estetosis hepática es la manifestación más común del síndrome metabólico. Frecuentemente ocurre en pacientes con obesidad, epidemia, resistencia a la insulina, que fue lo que inicialmente vislumbarábamos y actualmente sabemos que es un espectro de entidades que condicionan la estetosis, como es dislipidemia, como es ovario poliquístico, como es resistencia a la insulina, como es hiperglicemia, como es la situación del metabólicamente sano. Son múltiples personas las cuales pueden llegar a esto y no todas necesariamente progresan igual. Se define como la presencia de grasa macrovecicular arriba del 5% en los hepatocitos y es la entidad emergente más común de enzimas hepáticas alteradas, cosa que pasa desapercibida por muchos médicos, no se le da importancia y pasemos a un rubro todavía más complicado de tener estetosis con enzimas hepáticas normales, que es común, o tener otro rubro que es el marcador subrogado de la gama GT elevada que tampoco nadie toma en cuenta. ¿Y qué va a ser si no es que pronto será la principal causa de trasplante hepático? Ante una entidad con tal magnitud de población comprometida, tampoco va a haber un sistema de trasplante hepático que pueda solucionar el problema. Una tercera parte de la población en Norteamérica tiene estetosis, tomando como ejemplo condicionante de la misma la obesidad, siendo que es el factor que mayormente predispone. La prevalencia en Europa y Medio Oriente es entre el 20 y el 30%, Japón y China entre 20 y 30, 15 y 30 respectivamente, Australia entre el 20 y 30 y en Latinoamérica tenemos una carencia de publicaciones válidas con una muestra representativa, pero que nos ponen entre un 17 y 33%. Totalmente diferente la epidemiología mundial, muy diferente en Latinoamérica, por lo tanto debe haber alteraciones que nos hagan fenotipos diferentes en cuanto a predisposiciones metabólicas, predisposiciones genéticas, predisposiciones de microbiota que pueden ser manejados, o mejor dicho deben ser manejados de manera diferente. ¿Qué tenemos en cuanto a la epidemiología mundial? Recibiendo los puntos que les puse en la diapositiva previa, este estudio muy fino del doctor Dionosio habla por sí solo de lo que está pasando en el mundo. Tenemos dividido continente americano, continente asiático, continente europeo, donde ustedes pueden ver que en los africanos, los pocos estudios que son de Ciudad y Nigeria establecen que la prevalencia de estetosis está entre el 15 y el 20%. Los europeos, los asiáticos, perdón, tenemos prevalencias que llegan hacia el 48, 47% en poblaciones coreanas, hasta tan bajas como pueden ser el 10% en poblaciones japonesas. Inclusive ahorita en Japón, para que vean cómo toma cada quien en serio su problema, hay gente en las calles del sistema de salud que le mide la cintura a los japoneses. Y si estos tienen un perímetro por arriba del permitido, es una multa porque no va a ser el Estado el que está a cargo de un problema que puede ser previsto. Vamos a lo que es el medio oeste, ven ustedes, Portia, Israel, Irán, promedios que van entre el 15 y el 55%, el grupo grueso de lo que es Norteamérica con porcentajes del 10 al 50% y los estudios que sobresalen en Sudamérica es Brasil y Colombia con porcentajes que oscilan entre el 25 y el 40%. Estamos en un problema realmente grave, pero repito, con espectros diferentes. Y esto lo he presentado numerosas veces. No tanto es el problema que me genera esta carga a un sistema de salud rebasado, sino el problema que genera un sujeto que deja de ser el proveedor económico de su familia y que tiene una carga indirecta en la familia que depende de él. Ustedes empiezan a ver que los grupos de población afectados son la población económicamente activa, entre los 40 y los 69 años. Vamos a tratar de separar, partiendo de este mismo estudio de Dr. Gionosi, de lo que puede ser la prevalencia por entidad predominante metabólicamente hablando. Tenemos la prevalencia de esteatopatitis en los pacientes con esteatosis, en aquellos que llegan a ser biopsiado, alrededor del 59.1%, entendiendo que la esteatopatitis es una progresión dentro de esta historia natural y que forzosamente pudiese ser una entidad con más agresividad que la esteatosis pura. La prevalencia estimada de esteatopatitis dependiendo del continente, ven ustedes, 63, 69, 60, ya es mucho más homogénea de lo que inicialmente era la prevalencia de esteatosis pura. El sujeto que progresa tiene que ser vigilado con mayor cuidado. Si tomamos en cuenta la presencia de esteatopatitis cuando dentro del componente metabólico predomina la obesidad, estamos hablando de porcentajes tan altos del 89%. Fenotípicamente debo entender entonces que el que tiene componente metabólico predomina obesidad, se comporta diferente al que tiene esteatosis fenotipo dislipidémico o se comporta diferente al fenotipo hipertenso o que se comporta diferente al que tiene dos o más criterios del síndrome metabólico, en cuanto a progresión, en cuanto a agresividad, en cuanto a riesgo cardiovascular, en cuanto a presencia de cáncer sin ser necesariamente hepatopatacrónico. Y como ustedes miden esto, en Oceanía hasta el 95%, es entendible por el porcentaje que tenemos de obesidad en este continente, América del Sur 45.4% y 80% en Norte. Si lo observamos viendo diabetes como el componente principal, estamos hablando de cifras de 22, de esteatosis con esteatopatitis por biopsia y 43.6 respectivamente, y de dislipidemia 69-72. Uno ve estas cifras y uno puede entender, la dislipidemia tiene más, sí, pero porque es más de un depósito por toda la fisiopatología que nos explicaban en las presentaciones previas, pero es el grupo que mejor se comporta cuando lo logramos separar genotípicamente, los más agresivos son los obesos y los diabéticos. El entorno que condiciona por lo tanto la evolución es la cascada inflamatoria que rodea a cada genotipo. Hipertensión como una situación aislada, podemos entender que los que tienen esteatosis y esteatopatitis son 39% y 67.9% respectivamente, y cuando tenemos componentes metabólicos, estamos hablando de un 42.5% y un 70.6%. Complejo porque no es un todo, sino que tenemos que disecar la entidad. ¿Qué tenemos en cuanto a epidemiología en Latinoamérica? Con lo que hemos platicado, impresiona esta prevalencia de obesidad, tomando como quizá el ejemplo más representativo de esta historia natural, donde México tiene una tendencia creciente de prevalencia de esteatosis en pacientes con obesos, hablando del 26%. Infra, que definitivamente a mi juicio está infraestimada, por lo que les voy a mostrar más adelante. Muy por arriba de todo el componente que representa Latinoamérica y solamente superados por barbados de diésel y la situación que sucede en Estados Unidos. Más aún, somos un continente con alta ingesta calórica, con alta ingesta de calorías y con un porcentaje de obesidad muy alto, donde ustedes pueden tener aquí los porcentajes de 30.5% de una población que se representa en una ingesta calórica elevadísima, pues 1.600 kilocalorías al día. En México, Estados Unidos por arriba de las mismas y Latinoamérica con porcentajes que van en el consumo diario de 3.000 a 3.600 kilocalorías por día. Si esto lo pasamos a la prevalencia, Latinoamérica en cuanto a porcentajes de sobrepeso, obesidad y la combinación, separando las incidencias que tenemos en las publicaciones que se han establecido en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Panamá, vean ustedes a México, porcentajes de sobrepeso importantes con porcentajes de obesidad aún mayores, 70% de la población, situaciones muy similares a las que pasan en Chile, en Argentina, Colombia y Panamá. Es algo muy representativo de todo el bloque Latinoamérica. Y si esto lo traducimos a las proyecciones que hay hacia el 2030, vean ustedes esto. El consumo en vez de mejorar y la pandemia en vez de mejorar, se va a incrementar en Estados Unidos y Canadá, en lo que es Latinoamérica y el Caribe del 13 al 33%, situaciones muy a la par de lo que está pasando en África, un poco más controlada en Europa y disparado totalmente en Asia. Y todo esto se ha tratado de reportar en lo que es un problema de salud pública y estos reportes iniciales de la prevalencia en Latinoamérica establecen que la prevalencia del síndrome metabólico en la población latinoamericana tiene un porcentaje de 24.9 con rangos que producían del 18 al 43, es más frecuente en las mujeres que en los hombres y el grupo de edad con mayor prevalencia es por arriba de los 50 años. Y el componente metabólico que más predomina es la obesidad abdominal o visceral con niveles bajos de HDL y con resultados obtenidos de población latino-céntrica analizada en la pandemia. México. Si estamos hablando de un problema real, de una pandemia real, México por mucho es una situación que va a ser un problema real de salud y se va a salir de contexto. Esto lo hemos presentado muchas veces. ¿De dónde nació la iniciativa o pensar que los latinos se comportan diferentes? Entonces, esto está dado por el estudio inicial de la corte latinoamericano de Dallas Cardo, donde empezaron a estudiar la despotosis, establecían que había la misma protrazonografía en el 46%, pero cuando decían la subanálisis de estos datos veían que de esta corte americana 58.3% eran hispánicos. O sea, gente que ya tiene ascendencia de tres generaciones y más en Estados Unidos, los genes son latinos, sin tomar en cuenta que la dieta es totalmente latina. Y este porcentaje nos lleva a entender lo que teníamos en México con cifras que os nacieron en el siglo y la prevalencia de estratos en el 14.3, la prevalencia de metabólico en el 22.8, terminando el sobrepeso, la diabetes, la discrimenia, pero definitivamente estos datos no son la realidad de lo que está pasando en el país. ¿Y por qué no es la realidad de lo que está pasando en el país? Porque ustedes saben que usamos el segundo lugar de obesos a nivel mundial. Ustedes han entendido, en esta diapositiva la presentamos frecuentemente, de que somos un país obeso. El 72% de las mujeres presentan sobrepeso u obesidad y el 67% de los hombres. Pero estas cifras escalofriarán de 4.5 millones de niños mexicanos entre 5 y 11 años padecen sobrepeso. Estamos hablando de niños que a la edad de 17, 18 años en juventud tienen procesos de fibrosis avanzada F2 u F3. Estamos hablando de algo que se tiene que contener desde el nacimiento y buscar biomarcadores temperanos de identificar la enfermedad de riesgo en cuanto a progresión. Si separamos ahora a diabetes como otro componente importante del síndrome metabólico, sabemos que 371 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Para el 2030 esta cifra va a aumentar hasta 552 millones y para no variar, México es el sexto lugar mundial en diabetes. Con las cifras mencionadas por el Dr. Joya y que la tenemos, pero tampoco logramos el control metabólico adecuado, estamos hablando de un proceso inflamatorio continuo, persistente que impacta de manera directa en las complicaciones. La diabetes causó 4.8 millones de muertes en el 2012 y si me regreso a la diapositiva anterior, la obesidad ocupa el 1% del producto interno bruto para atender las complicaciones derivadas de la obesidad. Si le agrego otro componente por separado que es la hipertensión, vean el mapa de hipertensión en el país, donde tenemos los estados en rojo que son estados de alta prevalencia de hipertensión. Entonces tenemos un problema muy serio, sin tocar los lípidos, donde las entidades solas son poco frecuentes, generalmente van combinadas. No es raro tener un obeso con diabetes o con hipertensión como parte de su componente de hipertensión. Y si a eso le agregamos el último apartado, que es la genética, estamos hablando de una asociación verdaderamente del etérea en la población. Sino, múltiples genes han estudiado como condicionantes de progresión o condicionantes de predisposición en cuanto a la estetosis. Estamos hablando de genes que por sí mismos hablan del componente de estetosis, del proceso independiente de los factores asociados al síndrome metabólico de progresar en oxidación y progresar en fibrosis o de tener carcinogénesis. Repito, empezamos a ver pacientes con cáncer sin ser cirróticos. Anteriormente, ¿la conducta de la cirrosis percés es el detonante de tener la hepatocarsinogénesis? No. En el subgrupo de estetosis hay personas que sin llegar a la F4, F2, F3, empiezan a tener cáncer hepático. Y si ustedes ven todos los genes involucrados, hay dos que se repiten. Estos dos genes que se repiten en los latinos tienen mayor agresividad. Estos estudios iniciales de un grupo argentino donde se dieron la tarea de estudiar 258 pacientes sanos, buscaban el polimorfismo más estudiado del gen PNLP3 y encontraron 74 versus 26% respectivamente en cuanto a los alelos. Este gen tiene tres alelos, alelo C, alelo CC, CG o GG. El alelo de mayor riesgo es el alelo GG. Los datos son importantes. Aquí empezamos a evidenciar que los latinoamericanos eran un grupo con mayor predisposición a tener este alelo. Este es un acorte chilena del doctor Arap, donde la incidencia del polimorfismo estudiado alcanza parámetros dependiendo de la zona estudiada o del grupo o de la etnia estudiada desde 50 hasta el 80%. Y si nos vamos a lo que está pasando en México, recientemente publicamos esto, la expresión del PNLP3, como una llave que puede ser una predisposición mayor a la agresividad. Y vean lo que encontramos. Estamos hablando que tener el alelo GG nos hace ser una población con mayor riesgo de estiatosis contra aquellos que tienen el alelo no de riesgo, 26 contra 47, en las formas severas. nos hace tener una población de mayor riesgo de estiatohepatitis. El alelo no de riesgo 6.4 contra el alelo de riesgo casi el 60% aunado a tener scores de predictores de fibrosis, que es lo que nos importa. Estamos hablando de una pandemia, si la traducimos a números es abismal, pero los pacientes de riesgo hepático son los menos, pero que en contexto de números son muchos. Los pacientes con hígado brazo mueren del corazón, no tanto del hígado, pero hay que identificar aquellos que realmente son los que tienen riesgo de progresión hepática y para esos scores de predictores de fibrosis cuando tenemos el alelo GG son scores mucho más altos que aquellos que no lo tienen. Y en el subgrupo de pacientes que sometimos a biopsia, vean ustedes los grados de fibrosis avanzada o intermedia, son los que tienen el alelo GG. Y si nos vamos a la frecuencia alélica establecida o encontrada, estamos hablando del 77%, una barbaridad, más todos los condicionantes metabólicos que tenemos como población latina, específicamente México. Y el problema más allá va en esta última diapositiva, donde el mensaje es sentarnos a lo que se está presentando en el país y lo que va a pasar a futuro. Hacia el 2020, no falta mucho, tendremos un millón y medio de pacientes cirróticos en el país. De estos secundarios a estetosis y estetopatitis, serán 659 mil casos los condicionantes de este daño hepático. Y a los que nos toque llegar al 2050, si es que no pasa nada, habrá un millón 866 mil cirróticos, de los cuales secundarios a estetosis y estetopatitis serán 823 mil casos. Por lo tanto, debemos concluir que estamos ante una epidemia grave. Tenemos que identificar a nuestros pacientes tempranamente. No podemos esperar que un sistema de salud rebasado nos solucione el problema. Es detectar y prevenir desde la edad temprana, infancia temprana, aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de progresión, ante un problema real y con una población que aparte tiene condición genética que predispone a un riesgo grave. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.